Si hasta los malos, todos bailando, buenos parece que son Buenos y malos, todos bailando, todos igualitos son Si hasta los malos, todos bailando, buenos parece que son Buenos y malos, todos bailando, todos igualitos son Porque al bailar, porque al bailar todos son buenos, es que el bailar y más bailar los hacen buenos. Y en el bailar no hay maldad, todo es sonrisa, todo es amor, todo es bondad, reina la dicha. Si hasta los malos, todos bailando, buenos parece que son, buenos y malos, todos bailando, todos igualitos son. Si hasta los malos, todos bailando, buenos parece que son, buenos y malos, todos bailando, todos igualitos son. Porque al bailar, porque al bailar todo es sonrisa, es que el bailar y más bailar los hacen buenos. Y en el bailar no hay maldad, todo es sonrisa, todo es amor, todo es bondad, reina la dicha. Porque al bailar, porque al bailar todos son buenos, es que el bailar y más bailar los hacen buenos. Jugo de limón 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 En mi corazón Jugo de limón Jugo de limón Tengo en vez de sangre en mi corazón Toda esa amargura que yo conocí La llevo en mi cuerpo y te la debo a ti Jugo de limón Jugo de limón Tengo en vez de sangre en mi corazón O de esa amargura que yo conocí La llevo en mi cuerpo y te la debo a ti Jugo de limón Jugo de limón Tengo en vez de sangre en mi corazón Jugo de limón Jugo de limón Tengo en vez de sangre en mi corazón Jugo de limón Jugo de limón Una noche feliz Pasaremos tú y yo Una noche feliz Con tu amor y mi amor Soñaremos los dos Con la felicidad Volveremos a ver Nuestra luz del querer Esa noche de amor Esa noche de amor Nos dará la verdad Con la dulce ansiedad De la felicidad De la felicidad Una noche feliz Pasaremos tú y yo Una noche feliz Con tu amor y mi amor La noche feliz La noche feliz Esa noche de amor Nos dará la verdad Con la dulce ansiedad De la felicidad Nuestras cosas son la voz de nuestro ayer Que hablan de un querer que no pudo ser Cosas que serán un reproche gris En esta casa que me dio feliz por ti Todo es soledad y castigo sin piedad Sin sol, sin fe, mi amor, yo vivo mi dolor Esta casa que nos vio reír cantar De sombras se cubrió a lo roto a Dios Mientras que sin ti nuestras cosas son Voz del llanto sin final del corazón Mientras que sin ti nuestras cosas son Voz del llanto sin final del corazón Todo es soledad y castigo sin piedad Sol, sin fe, mi amor, yo vivo mi dolor Esta casa que nos vio reír cantar La sombra se cubrió a lo roto a Dios Mientras que sin ti nuestras cosas son La voz del llanto sin final del corazón Mientras que sin ti nuestras cosas son La voz del llanto sin final del corazón Mientras que sin ti nuestras cosas son La voz del llanto sin final del corazón Gracias.